Y es para la Corte 2020-2024, la verdad que destacar el trabajo colaborativo, el trabajo constructivo, digamos, con los sindicatos y el gobierno educativo que compone en la mesa. Bueno, y hoy, por resolución 473 del Ministerio de Educación, se aprueba ese diseño curricular. Destacar el diseño tiene que ver con esta nueva impronta, digamos, que tiene que ver con las corrientes pedagógicas puntualmente, con las TICs, la conversión por ahí de lo que son los saberes, el tipo de enunciado, siempre decimos los chicos en determinados grados en sí tienen que aprender a sumar y en lo que nosotros hacemos mucho hincapié en la metodología, ¿no es cierto? Es decir, los saberes y los contenidos no van a dejar de ser lo que tienen que ser, pero puntualmente hacemos hincapié en las cuestiones metodológicas. Una construcción que tomó como principal premisa la participación y que, bueno, fue desarrollada justamente a partir de la consulta de especialistas de cada una de las áreas con amplia experiencia no solo en las aulas, sino también en la formación de los docentes y con también la participación del maestro, la voz del maestro que diariamente en las aulas misioneras lleva adelante el proceso de enseñanza y el rescate justamente de toda esa experiencia de una didáctica totalmente contextualizada en la realidad de los misioneros. Lo que hemos buscado a través de la forma en que está configurado este diseño curricular es justamente atender a todas las áreas y sobre todo todas las exigencias que la sociedad de hoy tiene hacia la educación. Gracias. 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 Gracias.